Se supone que hay uno que está en picón, o sea, y que tuvo mucha plata y que hoy día está subsistiendo gracias a Netflix. Mira, ya que hablamos de Ricky Martin y su presentación en los Grammy, por Dios que le haría bien a Luis Miguel estar en los Grammy, porque también le da esa visibilidad, le da la oportunidad de tener una cierta rueda a su industria propia discográfica. Y ese es donde Luis Miguel, al parecer, lo está pasando muy bien en la pandemia, porque también ha golpeado lo que él más ha hecho en el último tiempo, salir de gira. Sobre todo con el éxito de la serie Luis Miguel, que desde 2018 fue lo más visto en Netflix. Lo revivió. Mauro, pero espérate, pero Luis Miguel hace rato que lo venía pasando mal. No le echemos la culpa al COVID. Tiene la culpa de un montón de cosas el COVID, pero en el caso de Luis Miguel... Claro, pero si tomamos en consideración que ya era un tipo que tenía cierta vida... Claro, esto vino a judizar la crisis. Claro, derrochadora. Perdón, yo los conciertos los vi pasándolos bastante bien, digamos. Oiga, no, Fanny. No lo vimos, ¿qué? A ver qué. No lo vimos, a solo. Pero todos esperaban que su último paso por Chile en materia de conciertos, que fue el año pasado, en febrero, cuatro conciertos que fueron el furor, o sea, la venta de entradas de ese concierto Luis Miguel. Es que es muy bueno. Que, periódicamente, viene a nuestro país. No es un tipo que se aleje tanto tiempo. Entonces, ese idote llamó la atención que, gracias a la serie de Netflix, que este es el dato, muchachos. Se confirmó, finalmente, cuál es la cifra que habría cobrado Luis Miguel por cada episodio. ¿Y saben cuánto es? No, no, cuéntese todavía. Porque yo quiero saber cuánto le pagaron por la temporada 1 de la serie, y cuánto le van a pagar por la nueva serie, la temporada 2. Pero hablemos del momento crítico que está viviendo. Vendió el yate. Claro, eso es el yate. Y eso no lo había pasado. Ahí está, miren, ahí está el yate que tendría, que él se despojó ya de ese yate. Era parte de una de sus grandes adquisiciones que tiene Luis Miguel, o que tenía anteriormente. De hecho, ahí él festejó el cumpleaños número 50. Eso te iba a decir, lo vimos varias veces festejando ahí, además con el pelo al viento y todo. Era como el chiche de él, ¿no? Exacto, porque tiene todas las comodidades que Luis Miguel quisiera tener en un yate, y con cualquier persona, nosotros también. Imagínense, tenía ocho sillones para tomar sol, tenía una rampa que le permitía a los tripulantes poder bajar directamente al mar y poder subir. Algo que no tienen todos los yates. Esa es la cualidad. ¿Con moto o sin moto? Con moto. Estos yates son como que, es como una casa, ¿no? Claro, tenía televisión, tenía teléfono, tenía todas las comodidades para poder albergar a las excentricidades que se dice que tiene Luis Miguel en su vida. Igualidad, se van al chancho, porque perfectamente podrían arrendar un yate cuando lo usan. No creo que pasen arriba del yate. Pero a ver. Mantener un yate, además de lo caro que es, tienes que mantener una tripulación. Es un barco. Yo me imagino que también es como entre los amigos, quién tiene el yate y quién no, ¿o no? Exacto. Hay una cuestión de imagen. Hay un nivel de ostentación. Esto tiene que ver con una gran figura del mundo del espectáculo, un gran cantante. Bueno, por eso después quedan así. Después quedan así. Andan llorando. Se meten en forro. Es verdad. Sí, claro, pero miren. Él vendió el yate, que sería parte de las últimas ventas que habría hecho para poder solventar estas deudas. Pero él ya venía con arrastres financieros de antes. Ya tenía ciertas deudas. No fue suficiente. Porque saben que lo desalojaron de una casa que él tenía arrendada en Los Ángeles. Esto pasó hace tiempo igual. Pero grafica, de alguna manera, el nivel de deudas que tiene este artista latino, querido por muchos, por tantos años. ¿Cuántas veces vimos Luis Miguel en otro país? Desde chico. Nosotros lo vimos crecer prácticamente y es por eso que casi parece, lo sentimos como nuestro. Por eso que vamos a ver a los conciertos y todo lo que él genera en el público. Pero él debía hasta, es la renta de esta mansión, él no la habría pagado por varios meses. Casi 174 millones de pesos debía él en arriendo solamente. Es por eso que su arrendatario le dijo, ¿sabes qué? La entrada del condominio y la entrada de la pizarra, unes Luis Miguel. No, ya le decía Luis Miguel. Incluso él tenía una orden de arresto en Los Ángeles. ¿En serio? A ese nivel. Pero como él no vive ahí, entonces no es tan factible. Ah, no vive. A mí en el sociedad de la rienda. Exacto. De la clase deudas. Bueno, pero todas estas deudas, tanto la venza del yate, que también es para solventar estas arcas débiles que tiene Luis Miguel por estos días. También lo hizo para mejorarlas con la serie de Netflix. Que esa es la novedad. Ese es el dato que aquí vamos a revelar. ¿Cuánto es el monto finalmente que Luis Miguel cobró por 13 episodios de la primera temporada? Mauro, aguanta, aguanta, aguanta. O sea, porque se había puesto como en cuestionamiento de que iba a haber una segunda temporada. Exacto. Por la pandemia también. Claro. O sea, él abrió la billetera y se dio cuenta que no había plata. Y la tarjeta tampoco tenía, digamos, mucho cupo. Y dijo, ya voy a tener que hacer la segunda temporada. Exacto. Bueno, fue un acuerdo que... ¿Cómo Luis Miguel no tiene plata o vos qué? Eso es lo que decíamos. Incluso mucha gente especula de cómo a Luis Miguel se le puede acabar la plata. Cómo a Luis Miguel puede tener deudas. Es una estrella. Es una persona que... Oye, me escribió un amigo que es fanático, fanático de Luis Miguel. Me dice, acuérdate que en yate se llamaba Único, igual que el vino de Luis Miguel. Claro. Que sabemos que el empresario también tiene dinero. Ahora el vino es en caja. Oye, que es un caujero. El mate marciano también dice. Las ganas que tuvieran de tener la mitad. Y va a sacar una versión en papel aluminio que se va a llamar Luis Miguel Galáctico. La envidia, la pura envidia. Mauro, cuéntanos qué fue. ¿Saben cuánto es la cifra que él cobró por cada capítulo? Si eso es lo impresionante. De la temporada uno. De la temporada uno. ¿A cómo el capítulo? ¿Cuánto creemos que...? A ver, pongámosle ese número y cifra. ¿Cuánto crees que usted cobría? ¿En plata chilena? En plata chilena, claro. ¿50 millones? ¿Por capítulo? Sí. ¿Tú, Carola, cuánto? ¿70? ¿Se llama cobrar? Chuta, ya. ¿90? ¿90? ¿Tú, Ana María? ¿150? ¿150? ¿150, malo? ¿Por temporada o por capítulo? No, por capítulo. ¿Por capítulo? Sí, 100 millones. ¿100 millones? Bueno, podrían sumar todo eso y aún así no alcanzarían. Son 293 millones de pesos por episodio. Eso es la suma que le habría acordado para revelar su vida. Porque él sabía lo que iba a generar. Sabía que eran secretos de su vida porque, ojo, se pueden hacer muchas series de Luis Miguel, pero esta en particular tiene su autorización y su firma. De hecho, hay un cameo de él en la propia serie. Sí, pues. ¿La vieron todos? Cuando está la presentación de este video, cuando calienta el sol, él aparece como parte de los invitados. O sea, le hay como disfrutando de la fiesta. Todo lo buscamos en el día. Él tiene su firma, tiene su sello y tiene también su propia historia contada por él. Pero, Mauro, es increíble. Es su visión. Las cifras son sigrales para cualquiera de los mortales, pero estamos hablando de que hubo una primera temporada cerca de 5 millones de dólares. Pero esta gente, por lo que tú narras, por los bienes que tienen, por la mantención de esas mansiones, de yates, de qué sé, cuántas propiedades no tendrá. Bueno, el gasto mensual debe ser más de 5 millones. Claro. Para quedarse sin ni uno. Bueno, es que consideremos que los artistas lo que hacen también es invertir. Hay propiedades, hay todo un manejo. Y cuando no hay una buena administración por parte personal del artista, ocurren estas cosas. Recordemos que también Alejandro Fernández, otro artista mexicano, lo demandó por una gira incumplida. Porque ellos iban a hacer una gira en dueto. Y como no cumplió, porque él tenía varios problemas, entre ellos los económicos, también varios problemas de ánimo. Es una persona bastante, no sé si extrañas la palabra, pero es una persona que tiene ciertas depresiones constantes, un tipo muy reservado de su vida. Lo hemos visto con muchas mujeres también a lo largo de su carrera, que no ha podido formar una familia, digamos, como todos esperarían, con un hombre que tiene varias pretendientes en el mundo, me imagino, y que también tiene dos hijos.